De nuevo estoy aquí, imaginándome un mundo distinto Al que poder ir cansada de soñar, conseguirlo encontrar Porque sé que habrá un lugar donde no se critique Si no es para ayudar y vuelvo a soñar con poderlo encontrar Mírame porque a pesar del miedo que hay en mí Sé que quiero hacer, sé quien quiero ser Dormido el mundo está, pero me van a ver llegar Si es una entre un millón, ser invisible se acabó Si viene la oscuridad, por rayo de luz me haré pasar No será fácil, lo sé, pero aprenderé Me vas a recordar, me vas a recordar No puedo dormir, mi corazón está ansioso Inquieto, bailando, sin parar vivir y arriesgar Tener cuidado está de más Mírame porque a pesar del miedo que hay en mí Sé que quiero hacer, sé quien quiero ser Dormido el mundo está, pero me van a ver llegar Si es una entre un millón, ser invisible se acabó Si viene la oscuridad, por rayo de luz me haré pasar No será fácil, lo sé, pero aprenderé Me vas a recordar, me vas a recordar De vez en cuando la puedo ver Viendo a mis dudas ganar Ella sonríe con la fuerza que debo tener Cuando la luz sea difícil, solo confía en mí Si es una entre un millón, ser invisible se acabó Si viene la oscuridad, por rayo de luz me haré pasar No será fácil, lo sé, pero aprenderé Me vas a recordar, me vas a recordar Me vas a recordar Me vas a recordar